saludos saludos como están ya andamos acá pueden esta escena no tiene precio es un capítulo la prensa derrotada freddy la prensa derrotada como detrás viernes viernes de barrotes viernes de abarrotes en verdevalle aquí estamos en un viernes de abarrotes en verdevalle en un supermercado quiere patrocinar esta sección se llama viernes de abarrotes a que nos encontramos como el kilo de jitomate oye no que cuánto el kilo de chícharo en viernes de abarrote está muy escaso no está escaso está escaso el kilo de chícharo ven así se vería desde así nos ven desde adentro este es el punto de vista desde adentro ahí el freddy el chema el chiquilín servidor ahí están feri y chicasa pero no llegan a ver ahí anda mi ahí anda luis ya se escondió luis no va mateo primera novedad no va mateo chávez ya lo vi vestido de civil así es que primera baja profe hugo siempre es el primero en subir el profe hugo al al autobús de las chivas se va el preparador de porteros lo tendrá habiendo allá el tapatío me imagino que siguiendo de cerca al dragón profe hugo y ya de inmediato viene fernando gago también está hablando en su celular le queda ya poquito contrato de cuatro meses seguirá o no seguirá en chivas ahí va profe colo profe colochini de no muy buenos recuerdos para ramoncito morales saludos bueno pues ahí va avanzando ya el viernes de abarrote ya seguimos viernes de abarrota aquí en verde vallo mañana el partido 7 de la noche tiempo el centro de méxico va a través de tv azteca para eeuu 9 de la noche tiempo del este 6 de la tarde tiempo del pacífico y va por estrella tv entonces allá o sea tanto en méxico como en eeuu van a poder seguir el compromiso a través de la tele abierta ahí va ariel castro de los juveniles considerados para este partido comienzan las novedades y allá viene ya el resto del plantel oso gonzález oscar wally el 4k marín que lo acaban de renovar dos añotes al 4k hasta el 2027 le extendieron contrato y viene gobea viene castillo viene la hormiga también con la duda si va a ser titular hormigol ahí está hermandad gonzález acá ya los vamos a ver subiéndose al autobús a los jugadores de chivas que siguen pasando por ahí y bueno pues una de las dudas es quién va a ser delantero titular hormiga o marín yo pensaría que marín pero a ver qué dice algo más jugadores mozo pabel pérez cone leo sepúlveda tala rangel vaquero vaquero kate kawel también parte del staff y creo que el que viene allá atrás es el guti eric guti arrastrita lo vamos a ver pasar ya se quedó allá con el de redes atrás del arbolito ahí va eric ojalá que levante su nivel el torneo pasado lo hizo muy bien le hace falta a chivas encontrarlo en buena forma fidel barajas el refuerzo más caro de chivas ese torneo ahí viene fidel ahí va fernando allá va don piojo alvarado el nene pidiendo disculpas dice perdón por lo del día ayer no estuvo bien no sé si se alcanzó a escuchar ahí va el capitán 0 5 8 guzmán pollo briseño también por lo general es el último el pollo aunque hoy no ha visto activa todavía frank pérez también pues ya no está ayer ahora él tiene que viajar con el equipo pues ahí está ahí está el nene Beltrán pidiendo una ofreciendo una disculpa por el video de ayer no sé si lo vieron el grava al almoso manejando sin manos viendo el celular lo cual evidentemente está prohibido por el reglamento de tránsito se les criticó bastante y pues ahorita ya se acercó al menos el nene no se acercó pues a echarle ahí el grito pidiendo una disculpa por lo de ayer este pues habla también de su humildad no de fernando reconociendo el error que evidentemente cometía ya los últimos del staff en subir ahí va también ya el chofer a subirse al autobús y el tiba es el último así es que se confirma sin chicharito quien no estuvo entrenando toda la semana en chivas no va chicha no va al partido bueno pues ahí están ya los jugadores de chivas abordando su autobús confirmado no va chicharito no va chiquete no va cisneros no va olivas que son los jugadores lesionados y pues se la va a jugar con lo que hay no subió a ningún delantero tampoco o sea no va Teumbilke no va Benjamín Sánchez no están considerados para el partido de las novedades Luis Gabriel Rey que ahí lo veíamos de los jóvenes que van y creo que que nada más son de las poquitas novedades acá ya el autobús pues está haciendo sus últimos movimientos antes de partir este ahí me está estorbando la moto del tránsito o de no sé de quién es la moto ya la tuvo que mover la gente de chivas ha de haber ido al baño yo creo siempre algo pasa ahí con la gente de tránsito y pues comienza esta aventura para el rebaño partiéndose la ciudad de Monterrey en Nuevo León a tratar de ganar este partido ahí va el buen Luisillo de seguridad y ahí va el autobús ¿cómo le irá chivas? esa es una buena pregunta a ver cómo le va al rebaño en este partido sin su estrella Javier Hernández sin el chiquete sin Luis Olivas sin Carlos Cisneros es lo que hay en el rebaño sagrado pues bueno mi Freddy no va a chichar Dios otra vez no va a chichar Dios ya son siete con este ¿siete qué? partidos que se pierden desde que llegó desde que llegó y el tercero consecutivo nunca había estado tres partidos consecutivos es que era como uno sí, uno no dos sí, uno no porque era uno de visita uno de visita de local sí juego de visita no de local sí pero ya son tres con los dos del X-Cop ¿y por qué no apostarías mañana Freddy? Ricardo Marín u Hormiga no, Hormigol ¿Hormigol? Hormigol aunque sea Tigres sí, sí, sí siento que lo ha hecho bien además Richie Marín el otro día estaba viendo unos datos el Chelo Saldivar yo sé que la gente no lo quiere y ustedes en especial menos Chiverman pero 50 partidos de Marín con Chivas 6 golecitos 7 golecitos este Don Chelo ingeniero del gol en 20 partidos 8 goles con el Juárez Inga sus datos datos no opiniones está cabrón está cabrón o sea a ver si a Marín le quitan los dos goles contra el Atlas como dolían el alma y ese gol del 4K híjole híjole muy pobrecito muy pobrecito sí, sí, sí bueno pues ahí está ya lo contó y la opinión del buen Freddy Chivas se va de viaje a Monterrey para enfrentarse al equipo de los Tigres y tratar de sacar una victoria una victoria que necesita como dé lugar gracias a todos ustedes por el favor de su atención que estén muy bien nos encontramos en la próxima soy Jesús Bernal gracias bye